Cuéntame, 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 cuéntame. es material de Netflix, pero bueno, vamos a ponérselos, ¿no, Rubén? ¿O crees que por poner con audio nos digan algo? Ah, tiene música, entonces no podemos, pero bueno, ahí está Belinda, vean nomás qué padre el outfit, o como le dicen ahí en el ovni, el outfit que le ponen se ve espectacular la Beli, y esto es un adelanto de lo que vamos a ver este viernes en el estreno de Bienvenidos al Edén, en donde, bueno, pues ya Belinda se prepara con todo, y me deja entrever que es una influencer muy importante, pero como que tiene una doble vida, se llama, ay, ¿cómo se llamaba? Echaré masajo, machis, casi no huele. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ahí en la serie, pero bueno, ahí está, lo pueden ver en el, su mamá fue la que lo subió, fíjense, su mamá fue la que lo subió a redes sociales, doña Belinda Schur, que le mando un beso, y este, entonces, bueno, pues, África, ahí está, África, entonces, que es una influencer de millones de seguidores, y como que tiene una vida como medio turbi, como que es bien rebeldón a la Belinda, entonces, pues, nada, nada alejando a la vida real, no es cierto, y nos vamos ahora, porque Belinda, fíjense que llegó, ya están diciendo que anda con este niño, el actor de la casa de, de las flores que se llama Álvaro Morte, que andan con la casa de las flores, de la casa de papel, que ya ven que llegaron bien juntitos, a esta entrega de premios platino, allá en Madrid, estaban allá, muy españolados, y que los vieron llegar, miren, los muy contentos, que Belinda y Álvaro no se despegaban, que vían felices, y ya, pues, obviamente, los están vinculando amorosamente, no sé qué tanto sea verdad esto, y si es verdad, pues, qué padre, yo siempre lo he dicho, a ver si a Belinda, ya no dale, perdonen que ande con tres o cuatro, desde que cortó con Belinda, porque a Belinda no le van a perdonar, que traiga un novio, quién sabe si esto sea verdad, de lo que se está especulando ahorita, en medio del espectáculo, entonces, este, la verdad es que está bien, la verdad es que es un chavo, que le está yendo muy bien, ahora, pues, es una buena catapulta para Belinda, juntarse con este niño, porque él tiene mucha fama, sobre todo en Europa, en España, por esto de la casa de papel, que fue una super serie, que la verdad, a la gente le gustó mucho, Álvaro Morte, es reconocido internacionalmente, entonces, yo creo que, pues, también Belinda, a ver ahí como la oportunidad de decir, oye, pues, con este me le, oye, estoy hablando como españolata, oye, pues, para ser más famosa, entonces, bueno, pues, ahí está la cosa, este, pero quién sabe, ustedes, que piensan que andan, o que no andan, querido público, a ver, mira, Pablo Martínez, hola amigo, y hablando de Javier Ortiz y Charlie López, todavía me impresiona la forma en que estaban vestidos en su debate, hace dos años, Javier de negro y Charlie de blanco, dos colores extraordinarios, ay, no entendí cómo, pero que tiene que se hayan vestido así, no entendí, bebé, él es casado, es mentira, dice Jorge Manuel, Belinda y Oscar Burgos, Blanca Escobero, ok, no, Álvaro corre por tu vida, dice Olvera, dice Paola Sarano, la prensa de corazón, como dice en España, es implacable, suerte a Belinda, dice Lilian Rivera Castro, Belinda no deja ninguno para compadre, ay, ay, pues es que tiene que haber, es que ya se me está pegando lo de Belinda, él es casado, dice Paola Wayne, bueno, y chavo, ay, pero se ve cómo es del cuarto piso, no inventes, uy, a ver, el amor no respeta sexo, ni raza, ni edad, ni colores, entonces, pues quién sabe, y quién sabe, luego ya saben que ya que estén casados, eso no representa nada, luego les vale gorro a los hombres, y algunas mujeres también, no vamos a demeritar, Fularita Bustamante, saludos mi Mitch, trabajando y viéndote, gracias, Leardo Gómez, Mitch, buen día, por favor, felicita, tipo Elisa Ochavez a mi mamá que cumplió 81 añitos, ¿me puedes pasar el nombre bebé de tu mami para? Claro que sí, mi amor, con mucho gusto, la felicito, pero necesito, mi amor, el nombre de tu mami, para poder, este, mandarle, pues una felicitación, verdad, mi amor, Mitch, bueno, ok, este, que me mande el nombre, que cuide mucho su dinero y su casa, porque la Beli te quita todo, ay Paola, qué fuerte, la serie la pasarán en Netflix, exactamente, y me parece, la Beli se agarra puro feo, Miranda, pero se los agarra, porque la tiene engorda, la cartera, no se mata, bueno, pues ya está, que Belinda sea feliz, hombre, que se agarra al que quiera, se vale. No, ahí, no, 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 ¡Suscríbete!